Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. El egresado de la ingeniería civil posee una alta capacidad de planificar de acuerdo a las dimensiones del espacio que disponga, cualidad que se ve perfeccionada a través de las múltiples especialidades que el estudiante realiza durante la carrera. Dentro de estas especialidades se encuentran las que se orientan a las edificaciones hasta las que se inclinan en el ámbito administrativo, sanitario o ambiental. Por lo tanto, son estudios que permiten dar paso a un grado más alto dentro de esta organización. De allí es imperioso conocer cuáles son las especialidades de la ingeniería civil. Por esta razón, a continuación te las mostraremos. Número 5. Geodesia. La geodesia es una de las ciencias más antiguas cultivadas por el hombre. Su objetivo es el estudio y la determinación de la forma y las dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad y sus variaciones temporales. Se trata de una ciencia fundada en la física y las matemáticas, cuyos resultados constituyen la base geométrica para otras ramas del conocimiento geográfico, como lo son la topografía, la cartografía, la fotogrametría, la navegación, así como las ingenierías de todo tipo, especialmente la ingeniería civil, para evaluar la factibilidad de proyectos. También se usa para fines militares y programas espaciales. Por otra parte, guarda relación con la astronomía y la geofísica. Número 4. Vías y transporte. Se orienta en el diseño, evaluación, planificación y coordinación de las obras terrestres con proyección en la interconexión de puntos geográficos, con el fin de lograr la comunicación entre las poblaciones de los referidos sitios, así como valorar el lugar idóneo por donde se diseñarán estas construcciones. Número 3. Planificación y diseño de estructuras viales. La planificación y el diseño de estructuras viales está concebido para ofrecer al ingeniero una visión técnica e internacional para poder afrontar con mucha mayor garantía su trabajo técnico relacionado con la ingeniería de carreteras. Estos profesionales poseen el conocimiento en el diseño de infraestructuras viales que aplican en la construcción de carreteras, autopistas, puentes y túneles, así como en el mantenimiento y la rehabilitación del pavimento. Número 2. Gerencia de proyectos de construcción. Es la disciplina de organizar y administrar los recursos de construcción, de forma tal que una obra dada sea terminada completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteados desde su inicio. Los proyectos de construcción se llevan adelante con un planteamiento previo que involucra ingenieros y arquitectos. Esto abarca el diseño y ejecución de infraestructura que implica diversos procesos como el presupuesto, planificación de objetivos en el tiempo, seguridad, recursos humanos necesarios, logística, proveedores, materiales necesarios, planos y permisos legales. Estos ingenieros tienen mayor demanda en el área inmobiliaria. Número 1. Ingeniería sanitaria y ambiental. Especializado en la valoración, tratamiento y disponibilidades sólidos para evitar la contaminación, dota al estudiante de un amplio conocimiento del desarrollo actual de la sociedad y de los problemas ambientales relacionados con el manejo de los recursos naturales, agua, aire y suelo. Con entendimiento de su compromiso profesional y ético en su solución, tomando parte o siendo líder de grupos multidisciplinarios que aplicando el conocimiento de matemáticas, ciencias sociales y naturales e ingeniería, planean, gestionan, desarrollan o controlan programas, sistemas, componentes o procesos entendiendo el impacto de estas soluciones en el contexto social y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!